Última hora de Rosario Moedano, quien concede una entrevista exclusiva a la revista Hola. El final y el ocaso de Rocío Carrasco lo estamos viviendo en este mismo instante. En el día de ayer, nuestro compañero Javier Oliveira, a quien le mandamos un saludo de Telesalseo, que, aviso navegantes, está por llegar a los 90.000 suscriptores, quedan 600 personitas nada más, así que ir a darle todo ese apoyo, ese empujón, hasta con la cuenta secundaria, para que pueda llegar y ya tal vez antes de mayo pueda tener la plaquita de 100.000 suscriptores. También nuestra amiga Maica Vasco, a quien le mandamos un caluroso saludo, que también confirma esta exclusiva, ¿no?, de Rosario Moedano dando una entrevista. Esta vez, obviamente, porque todavía no tenemos la portada, que sería revelada en el día de mañana. Ponemos la última, que es la de 10 minutos, pero en el día de ayer, Javi se sacó la manga, hay que decirlo, porque analizando muy atentamente lo que dijo Rosario Moedano en la entrevista con nuestro compañero Albert Domenech, periodista, nos tira el exclusivón sobre Chayo Moedano. Hay pocas veces donde Javi se tira al agua. Yo también vi esta entrevista y también cuando una persona, un artista, como lo es en este caso, Chayo, saca una canción, después da entrevistas, obviamente se viene la exclusiva en algún medio, ¿no? También podría ser en televisión, pero como sabemos, Chayo no va a ir a Telecinco a hablar de absolutamente nada. Así que yo también había llegado a esta conclusión, pero claro, como no soy tan experto como Javier, no sabía que iba a llegar hasta la revista Hola. ¿Qué nos dice que Rosario Moedano llega a la revista Hola? Y obviamente también le van a preguntar por Rocío Carrasco. Bueno, la degradación de esta persona. Rocío Carrasco, si era una persona relevante hace algunos meses o hace un año, cuando lanzó su segundo documental, ya no lo es. Y que personajes como Chayo Moedano, como Rosa Benito o como José Rote de Acá, no estén siendo invitados a medios prestigiosos como La 2 o la revista Hola o próximamente en Antena 3, hablan de que ya los medios de comunicación no le tienen miedo a Rocío Carrasco y que familiares o gente muy cercana a su entorno si ha invitado a estos lugares, hablan de que Rocío Carrasco cada vez vale menos y que personajes como Rosario Moedano o el propio José Ortega Cano, el maestro Ortega Cano, estén teniendo cada vez más relevancia. Y eso nos pone muy contentos porque ya no es solo el fin del ataque a la familia Flores Moreno por parte de Rocío Carrasco, sino que la propia Rocío Carrasco ya no vale absolutamente nada. Y eso nos pone muy, pero que muy felices. Más allá de esto también, Rosario está haciendo tendencia en las redes sociales. Aquí vemos a Mike Abasco, su exclusiva. También nuestro compañero Juanjo Blog, que se hace eco de lo que dijo Mike Abasco, mi chavalería, Albert Domenech. O sea, esto está que arde, esto está que arde. También, obviamente, como no podía hacer de otra manera, los carrasquistas, el mini panfleto, porque ni siquiera llega a panfleto de la opinión de Almería, entre muchos otros, lo único de lo que se habla. Y hay que tener cuidado aquí con las tendencias porque pueden salir cosas extrañas. Es de la exclusiva que va a dar Rosario Modano. No olvidar suscribirse al canal de Javi, que está por llegar a los 90.000. A los 90.000. Así que, enhorabuena. Y a ver, ¿qué podemos esperar de esta entrevista? Obviamente, como con Albert Domenech, hablar de su presente musical, que le está yendo sumamente bien. Y enhorabuena. Creo que la canción de Rosario Modano está próxima a llegar a las 300.000 visitas. 300.000 visitas. Esto quiere decir que al pueblo español y a la gente alrededor del mundo que le gusta la música de Rosario, o por qué no, de su tía, la más grande, Rocío Jurado, la están escuchando y la están reproduciendo. Y esa es una muy buena noticia también. Pero más allá de aspectos profesionales o un poco íntimos, obviamente la pregunta obligada va a estar Rocío Carrasco. Y déjenme decirles que si Albert Domenech, que es una persona que nunca va a cuchillo, que nunca va a cuello, pero Rosario dejó titulares muy jugosos sobre Rocío Carrasco. Uno de los más grandes me parece que es el que ella no tenía ni idea del autolítico que se quiso hacer Rocío Carrasco. O, en palabras llanas, que Rocío Carrasco en algún momento atentó contra su propia vida. Ella se enteró recién por el documental. ¿Y qué nos quiere decir esto? Bueno, de que si Rocío Carrasco, que era súper amiga hace un par de años, antes del segundo documental, más que nada, porque incluso con el primer documental que tanto daño se le hizo a la familia Flores Moreno, Rosario y Rocío seguían teniendo cierta comunicación, nunca le contó Rocío Carrasco esto del autolítico, ¿no? ¿Cómo puede ser que a tu prima, a tu amiga, ¿no? Que tanto se hablan, que tanto coso, no le cuentes algo tan importante. Bueno, eso ya nos dice de que este intento autolítico, que es una de las grandes cartas que utilizó Rocío Carrasco contra Antonio Bates Flores, podría llegar a ser mentira, ¿no? Cosa que no nos extrañaría. Entonces, si esto se lo dijo Albert Domenech, ¿qué le podría llegar a decir Rosario Moreno sobre Rocío Carrasco a la revista Hola, ¿no? Así que muy atentos, muy atentas a este exclusivón que se viene en el día de mañana, muy atento a los miércoles de revistas. Hice mucho más que leer por ahora, porque esta noticia está en desarrollo. No paran, no paran las noticias en Twitter. Rosario Moreno, tendencia exclusiva, exclusiva. Así que seguiremos viendo cómo avanza todo esto y sin mucho más que leer, nos vemos en el siguiente vídeo y que tengas un excelente día. Hasta la próxima.